Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y si estamos, o sea, en Gold Coast, vale, que nos vais a ver llegar ahora no grabé nada ni en el aeropuerto ni nada, o sea, no me dio la vida es un vídeo muy cortito y estoy con mi hermano, ya sabéis que vino a verme y nada, corrí la media maratón, que os la dejo por aquí arriba si todavía no la habéis visto y nada, después de la media maratón directamente nos fuimos por la tarde al aeropuerto en el que llegamos ya a Gold Coast y nada, os dejo ahí con el vídeo donde vais a ver que estoy conduciendo un coche al revés, llegamos, os enseño un poquito del apartamento y un poquito al día siguiente, que nada, simplemente pues nos vamos a pasear por ahí a ver que tal la playa y demás y poca cosa más, os dejo con el vídeo y que lo disfrutéis Vale, pues nada chicos, estamos en Gold Coast, que no he podido grabar nada en el aeropuerto y tal y es que tenemos un coche de alquiler, no te apagues, que si no, no puedo grabar Vale, lo gracioso de aquí es que como en Inglaterra tienen el volante, o sea, en este lado o sea, si lo miramos desde aquí, como un coche normal, o sea, voy a conducir al revés esto puede ser muy divertido, acabo de correr una media maratón, estoy reventado y nada oye, el coche está bastante nuevo, está muy guay y nada, pues seguiremos viendo qué hacemos aquí por Gold Coast y tal, así que bueno Acabamos de llegar a nuestro apartamento Vamos a estar aquí en el número 35 durante la temporada así que unboxing de la habitación, vamos del pedazo de apartamento vamos a darle a las luces, así que mirad dónde, no se ve una mierda no hay más luz vamos a meter tarjetas, si solo tenemos llave bueno, pues ahora es de noche y parece ser que no se ve un pimiento mañana supongo que de día lo enseñaré un poquito más, pero vamos tenemos cocina y todo esto, que es lo mejor ah, mira, ahí tenemos más luz tenemos una cama de matrimonio para nosotros los dos bueno, pues este es el baño bastante bien y ya la cama de matrimonio para los dos y ya está, un espejo y la luz de la cocina que no se enciende bueno, eso mañana ya lo veréis tenemos terraza está genial, está abierta mira con vistas a la piscinita y todo, o sea y el skyline o sea, no nos podemos quejar está genial esto de la Gold Coast vale, pues hemos encontrado la luz fijaos podemos hacer nuestra propia comida para ahorrar en dinero, perfecto probaremos el canguro, sí nos han dejado leche nos han dejado leche que no la probaremos eso bueno, pues nada, vamos a dormir y ya mañana será otro día buenos días estamos a lunes ya y tenemos bueno, ahora tenemos más luz aquí en el apartamento es de día tenemos todo por el medio pero fijaos ahora la terracita o sea, el sol que pega ponía que iba a llover y mirad el sol que está haciendo la piscinita ahí abajo que tenemos ahí está la playa así que bueno vamos a hacer el check-in porque ayer llegamos tarde y no podemos hacerlo pero después de eso es que está pegando fuerte estamos en invierno recuerden que estamos a 19 grados a las 8 de la mañana lo dicho vamos a hacer el check-in y seguramente después vayamos a la playa hoy toca día de relax porque estoy con las piernas reventadas de la media maratón de ayer y nada, eso vamos a hacer el check-in y después vamos a ver qué hacemos bueno, pues aquí en el corazón de Surfers Paradise estamos en la playa de Gold Coast con bastante viento y nada, oye no se está tan mal aquí son las 10 de la mañana más o menos y a disfrutar un poquito del sol que hacía tiempo ya aquí en Australia que no lo tomaba porque en Seine ya hace bastante peor tiempo que aquí y nada muy contento de poder estar en la playa otra vez y coger algo de color antes de volver a casa así que preparándome para el verano ya de España así que bueno, aquí estamos y nos vamos a tumbar un poquito o sea, en serio los voy a enseñar lo más subjetivo que llevo viendo desde que estoy aquí en Australia vais a flipar o sea, una máquina vending o sea, expendedora te chanclas o sea chanclas a 5 dólares de una máquina yo flipo o sea, realmente es algo que no me hubiera imaginado en la vida curioso yo flipo y ahora sí bueno, ya habéis visto ha sido un vídeo bastante cortito donde os he enseñado pues un poquito el apartamento un poquito la playa es una playa súper larga súper ancha es un sitio que siempre dije que si volví a Australia sería como una de las zonas por ahí para vivir tanto Gold Coast como Brisbane que os lo enseñaré en próximos vídeos muy curiosa la experiencia de conducir al revés la verdad que bueno, al principio pues eso te vas un poquito para el lado es normal no estás acostumbrado a conducir así por el lado por el lado izquierdo es muy raro pero bueno muy divertido espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y esa máquina vending de zapatillas o sea, de chanclas what? y nada gente suscríbete por este botoncito aquí si todavía no lo has hecho mírate a alguno de estos dos vídeos que seguro que también te interesan y oye nos vemos en el próximo vídeo con más ¡hasta luego!